Bueno, este es el momento en que el candidato a la Alcaldía de Montería, Hugo Kerguelen, se apresta el derecho al voto. Ahí vemos al doctor Hugo Kerguelen haciendo su ejercicio de derecho al voto. Y allí vemos al doctor Hugo Kerguelen, candidato a la Alcaldía de Montería, ejerciendo su derecho al voto. ¿Cómo está Mateo? Bien, profesor. ¿Feliz? Bueno, allí observamos al doctor Hugo Kerguelen, ya listo para depositar el tarjetón para la elección en el día de hoy, de alcaldes, gobernadores, diputados, igualmente para ediles. Esta es la información de Canal Córdoba, Canal CNC, en directo desde el Colegio Lasalle. Cuando en estos momentos el doctor Hugo Kerguelen se apresta a depositar el tarjetón, a marcar sus candidatos y, lógicamente, a votar para la Alcaldía de Montería. El candidato de manera votosa se pone para que no le vean por quién va a votar. Allí lo vemos todos. Es la información de Canal Córdoba y Canal CNC. En estos momentos el doctor Hugo Kerguelen ejerce el derecho al voto aquí desde el Colegio Lasalle de la ciudad de Montería, informando Canal CNC, Canal Córdoba, la señal del planeta. Son muchos los medios de comunicación que están aquí presentes. Vemos a la gente de La Razón, de GS, de Canal Montería. Todos ellos aquí atentos a este momento en que el doctor Hugo Kerguelen deposita el voto para elegir gobernador, alcalde, diputados, igualmente concejales y ediles. Informa Canal CNC con Edison Rojas, con Laura Varona, igualmente con Pedro Ascanio, con Ricardo Machado, José Carlos Machado y todo el equipo humano de Canal CNC. Estamos listos, unidos, Canal CNC y Canal Córdoba, igualmente que la papaya digital. Nos estaremos, estamos unidos en la información de este importante evento. El doctor Hugo Kerguelen está en este momento ejerciendo el derecho al voto. Es privado y nosotros estamos aquí precisamente cubriendo la información porque CNC y Canal Córdoba siempre está en los grandes eventos que se desarrollan en el departamento de Córdoba, Montería, Colombia y el mundo. Termina de hacer su derecho al voto el doctor Hugo Kerguelen y va a depositar su curul, allí en la curul, allí exactamente acaba de hacer su derecho al voto, ejerció su derecho al voto el candidato Hugo Kerguelen. Informando Canal CNC, Canal Córdoba, desde el Colegio Lasalle de la ciudad de Montería. Es muy fácil, tal vez, simplemente seguir la pedagogía que se ha venido manifestando por parte de la registraduría. La fila no estuvo larga tampoco y eso es muy bueno. Y bueno, no, invito nuevamente a los monterianos, a los monterianos a votar, salgan a votar hoy, a que aprovechen el bello día que nos está haciendo ahorita en la mañana para que puedan escoger bien, para que cuando estén en frente de las urnas, viendo todas esas caras, piensen en el futuro de Montería y piensen quién puede liderar en estos próximos cuatro años. ¿Usted es la misión cumplida y espera que los monterianos también cumplan la misión como esa? Claro, eso es lo importante en estos momentos, porque los que nos salgan a votar masivamente.